Una presentación especial porque es la primera vez que vamos a tener la suerte de poder disfrutar de este campeonato de lucha olímpica. Un torneo internacional de jóvenes promesas dirigido a cadetes y a juniors que los próximos días, sábado 14 y domingo 15, los ciudadanos de la Nucilla y de toda la comarca van a disfrutar. En primer lugar agradecer a la federación que nos permita albergar este evento, decir que este evento va a ser gratuito y por lo tanto cualquier aficionado, cualquier persona que esté interesado en conocer este deporte de la lucha olímpica va a poder acceder al pabellón totalmente de forma gratuita. Van a ser cerca de 200 deportistas que van a competir representando a 12 países, países importantes como Rusia, Gran Bretaña, Francia, España, Bélgica. Se trata de un torneo en el que acuden en las categorías de lucha libre olímpica, lucha libre femenina y lucha grecorromana los equipos junior y cadete de diferentes países. Está prevista una participación de unas 200 personas, como ya ha señalado el alcalde, y entre todos los países destacar la presencia del equipo principal ruso, que todos los deportistas que trae son o campeones del mundo o campeones de Europa. Hay que recordaros, como ha dicho el señor alcalde, que va a ser retransmitido por streaming en la plataforma de la liga y que el que quiera pueda acudir al pabellón deportivo, que es de entrada gratuita. Dos luchadoras importantes en España que son medallistas cadetes y que esperemos que hagan un buen papel. Y bueno, el equipo ruso, pero además está Portugal, está Rusia, está Suiza, está Kazajstán, Bélgica, está Austria también, Francia, Alemania, Azerbaiyán, está Reino Unido. O sea que viene un elenco importante de luchadores. Poco decir que invitaros a todos a que vengáis a vernos, que conozcáis nuestro deporte, que es un deporte muy bonito. ¡Gracias!